Rancho Alegre, se dio la partida de la primera competencia del programa, la alargada es bastante pareja, viene ricta por la parte de afuera el Gran Rojo y el ejemplar Lady Bella, daré lucidez a la competencia, dominando Lady Bella la competencia, el Gran Rojo quedó en el segundo domina Lady Bella, el Gran Rojo en el segundo hacia el tercero Mr. Yankee, Lady Bella es la que se está imponiendo en la primera competencia del programa el Gran Rojo para el segundo, ganó Lady Bella número uno la de Rancho Alegre se impone en la primera del programa segundo el Gran Rojo, tercero Mr. Yankee, ricta último el de Rebe